¿Tú vas a cantar en el festival? Sí, la final es hoy. Sí, hoy en la noche. Mejor no me hago ilusiones, así si pierdo, pues ya. No, mira. Mi papá siempre decía que a veces se gana más perdiendo. Bienvenido a la terminal B. Almas con Martín, hola. ¿Qué está pasando aquí? Estás muerto. Muerto. No alcancé mis metas. Estás muerto, pero no estás resignado. Te dieron una segunda oportunidad. Con un contrincante así cualquiera sea chica, man. Con un contrincante así uno se agranda. Imagínate que conoces a una mujer que está destinada para ti. Que te lo dijo un ángel. ¿Ya vas a empezar con eso? ¿Tú qué es aquí? ¿Cómo que hago aquí? Mi ángel de la guarda. Ese es ridículo. Te presento a Abril. Eso prometida. ¿No te encantaría estar ahí arriba? No, todavía no. Es una broma del destino. Estoy muy enamorada. ¿De quién? También se gana perdiendo. No, esta vez no va a ser así.